Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C Sharp.NET con procedimientos almacenados ASP.NET práctico, introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos acá trabajando con la parte de modificar empleado y habíamos dicho que la parte interna iba a ser igual, ok, esta parte de acá interna aquí tenemos el método, muy bien y entonces nos copiamos toda esta parte, solo que aquí cambia es el parámetro que se va a pasar, ok veamos que es lo que cambia aquí, todo esto queda igual solo que aquí vamos a añadir un parámetro nuevo y el parámetro nuevo va a ser lógicamente bueno, además de que no va a ser tv personal insertar sino tv personal modificar, había que tener cuidado allí con eso, no modificar al hacer la copia directa todo lo demás si queda igual aquí lo tenemos y código empleado le hacemos una copia y lo pasamos para acá para el primer parámetro ok pegamos aquí no me borré el anterior y entonces aquí voy a dejar a código empleado como parámetro de todas maneras vamos a verificar que esto es correcto en la parte del procedimiento almacenado vamos a guardar aquí control s porque todo esto es la parte de modificar muy semejante a lo que es la parte de incluir empleado pero con la modificación del parámetro acá y el parámetro que recibe arriba vamos a revisar aquí un momentico como que se llama el procedimiento se llama personal modificar sp tb personal modificar veamos sp tb personal modificar entonces estamos correcto y vamos con el parámetro de la tabla código empleado aquí está no hay ningún problema muy bien entonces ahora si vamos a crear lo que es el eliminar empleado este video va a ser corto verdad porque hay partes que se repiten ok del mismo entonces este es el método le hacemos una copia y lo vamos a llevar acá al final aquí donde termina y entonces aquí pegamos ok entonces ve este sería el de eliminar empleados eliminar cambiamos aquí el nombre eliminar 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 empleado y aquí solamente vamos a pasar un parámetro cibernaut entonces agarramos y dejamos solamente como parámetro a int código empleado entonces todo esto va solo que aquí no va ninguno de estos parámetros que ves acá cm de parámetros sino este solito ok entonces de esta manera tenemos también a eliminar empleados bien vamos a revisar como es que se llama acá el procedimiento el procedimiento se llama sp personal eliminar vamos acá y cambiamos personal eliminar eliminar muy bien cibernauta entonces este es un video corto que hice antes de pasar a la parte de listar que es una parte un poquito más compleja pero quería explicarte que aquí tenemos en la clase personal tenemos tenemos al incluir empleado tenemos al modificar tenemos al eliminar y vamos a ver como se hace en el video número 12 de este curso la parte de listar empleados ok entonces por los momentos vamos a guardar aquí vamos a cuidarnos acá para cerrar esta pestañita ok para que no altere el procedimiento almacenado y nos veremos entonces en el video número 12 de este curso te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el siguiente video hasta entonces